Que te vaya bien, que la paz es de la puta madre Que en tu camino no hay otro miserable Como lo fui yo Que te vaya bien, que toques el cielo con las manos Y que conozcas placeres sobrehumano Que no hallaste en mi Que puedas construir un palacio Y tener el príncipe de tus sueños No un estúpido plebeyo Como lo fui yo Que tengas muchos hijos bellos Y que cumplas todos tus sueños Esos dulces sueños Donde no estoy yo Que te vaya bien, que la paz es de la puta madre Que en tu camino no hay otro miserable Como lo fui yo Que puedas construir un palacio Y tener el príncipe de tus sueños No un estúpido plebeyo Como lo fui yo Que te vaya bien, que la paz es de la puta madre Que en tu camino no hay otro miserable Como lo fui yo Como lo fui yo Que te vaya bien, que la paz es de la puta madre Que en tu camino no hay otro miserable Como lo fui yo Que te vaya bien, que la paz es de la puta madre Que en tu camino no hay otro miserable Como lo fui yo Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien